Muy buenos días a cada una y a cada uno de ustedes, querido amigo vicegobernador de la provincia, gracias por acompañarnos, por estar, por seguirnos aquí en sus ciudades de La Roca, señor presidente del Consejo de Esperante, a cargo del presidente, doctor Luis Llájara, gracias también por estar, señores legisladores y legisladoras provinciales, señoras concejales, y concejales municipales, señor jefe de la Policía de la Provincia de Río Negro, ministro de Gobierno, jefe, jefe de regionales, queridas y queridos egresados, familiares, amigos de los medios de difusión, integrantes de la Fuerza Policial, vecinas y vecinos del Tribunal Roca. En primer lugar, quiero, antes de entrar a la profundidad del mensaje, resaltar dos hechos que parecerían ser anecdóticos, pero para nosotros no es un momento importante. Primero, que de estos 92 jóvenes excesados, 58 son mujeres. Y en segundo lugar, venimos ayer con el ministro, con el secretario de Seguridad y con el jefe de Policía de Ciudad Grande, donde en otra escuela decadente de nuestra policía participamos de un acto similar a este. Y en los dos actos, y en las dos camadas de exceso, los mejores promedios son mujeres. Así que quiero, no solo resaltar la importancia que tiene para la provincia de Río Negro la incorporación a la policía de la mujer, sino también como la propia institución va eliminando viejos prejuicios y formaciones y va dando lugar a la mujer y la mujer está, en este marco, respondiendo con toda su inteligencia y con toda su sabiduría, ¿para qué? Para formar parte de lo que vive. Y un acto como el de hoy, en el cual 92 jóvenes, como ayer decía el grande o como bien decía el jefe de Chuel, para nosotros cada nueva camada de excesos significa un momento importante. porque el hecho de ser jóvenes, el hecho de tener un nuevo plan de estudios el hecho de recrear la nueva etapa a la policía de Río Negro es para nosotros un nuevo punto de vista. Días pasados, con la designación del secretario de Seguridad el doctor Guillermo Hermes, y luego de 23 años con la designación como jefe de policía del doctor Ariel Gallinger después de mucho tiempo personal o personas que no son policías, que son civiles están conduciendo la política de seguridad del Estado Provincial y están conduciendo la propia Policía Provincial y esto significa que, significa que, así como la sociedad cambió como las constituciones cambiaron, como los gobiernos cambiaron así como las familias, como las leyes están cambiando también el Estado tiene necesidad de que su policía cambie esto no significa hacer juicio de valor sobre lo que fue y sobre lo que es la policía significa que son etapas distintas Río Negro y prácticamente todas las provincias argentinas tuvieron dos policías bien diferenciadas una fue la policía del territorio la policía anterior a los años 50 en el cual, a caballo, a pie, en burro o en todo elemento que pudiera ser en condiciones mucho más difíciles que la de hoy la policía era el centro de la organización de la vida comunitaria eran los policías que junto con la escuela generaban las bases del desarrollo de los cuerpos hacían después de paz, hacían de transporte, hacían de carteles resolvían todos los problemas que tenían los pueblos en los parajes y en la que ya era y fue esa, junto con la educación la policía y la educación las que sentaron las bases del Río Negro, provincia de los años 50 ¿qué le pasó a esa policía? querida, respetada, amada por el pueblo participe de toda la vida social esa policía como todas las policías argentinas en los años 70 y también en los 60 fueron producto de la transformación por los dictadores militares y de una policía amiga del pueblo de una policía perteneciente a la comunidad pasamos a un aparato militar con la concepción de los ejércitos con la concepción de los militares de la ciudad pasamos 30 años de democracia y toda esa cultura, toda esa formación todo eso que sucedió se tiene que cambiar porque las leyes son distintas, porque la sociedad es distinta porque las personas son muy distintas y lo que se utilizó en una época que aparte de estar mal y atentó contra los derechos humanos hoy son instituciones que tienen que ser cambiadas por eso, este cambio con el Secretario de Seguridad con personas formadas no solo de los negros, sino que del Gobierno Nacional con la nueva política de prevención del delito y por eso la persona con mucho compromiso un abogado con mucho compromiso en lo que es el respeto por la vida y por la gente ahora bien, también es importante decir aquí y defender a la policía de las injusticias que se cometen con la institución día a día si nosotros pensáramos que la policía es el único instrumento que hay para combatir el delito nos estaríamos enfocando de punta a punta y como nos estamos equivocando en el razonamiento estamos equivocando aquí una cosa que es la policía es el organismo del Estado que tiene la responsabilidad de prevenir que los hechos no sucedan lo que es muy distinto a achacarle a la policía toda la responsabilidad de la problemática del delito en una prueba la policía previene este cambio que se tiene que dar no solo en la policía sino que se tiene que dar también en los legisladores en nosotros los órganos en la justicia en los medios de difusión y en la propia comunidad es lo que nosotros queremos que Río Negro se empiece a entender la problemática del delito tiene múltiples causas cuando uno tiene un problema con muchas causas para resolverlo se necesitan muchos actores y no uno solo la problemática del delito está fundamentalmente en la descomposición social y familiar de algunos sectores de nuestra sociedad no quiere decir que todos los que estén en situaciones de pobreza de vulnerabilidad o de marginalidad terminen en el mundo delito pero sí que tenemos que buscar la causa si queremos encontrar bien un niño abusado sin infancia un niño viviendo en un ambiente de alcohol y drogas un niño sin escuela un niño sin infancia es en términos probabilísticos un sujeto con muchas posibilidades de colocarse en el mundo delito por eso que si nosotros queremos luchar contra el delito lo que tenemos es que trabajar con la niñez y con la adolescencia para que nuestra niñez no sea bromeada para que nuestra niñez no se vuelque a la droga y al alcohol en la primera infancia de la vida y para que nuestra niñez y con la adolescencia estén en una escuela y en las plazas y no en la escuela de la adolescencia esta es la primera respuesta que nos queda la segunda respuesta es el sistema de salud en la lucha contra las drogas y contra las adicciones junto con la oficina federal y por lo que dice el tercer elemento es tener un sistema educativo que incluya y no que eche a los chicos de la adolescencia el cuarto elemento es tener buenas leyes de nada sirven las mejores leyes si el cual Estado las puede aplicar nosotros venimos de que la Argentina se incorpora a través de su institución al pacto de San José y con la ley y debemos garantizar un montón de derechos empezando por los mismos pero de que sirven las mejores leyes si no tenemos la institución al Estado para resolver los problemas de su pueblo y estas son partes de las cosas que hoy nos están pasando y el otro elemento central es tener un poder judicial con fiscales y jueces preparados y capacitados que estén a la altura del trabajo que tienen que hacer por eso que vuelvo al inicio de la ley la policía previene la justicia investiga y condena este es el punto que hay que empezar a discutir en triunfo así como nosotros desde el gobierno provincial estamos dando nuestras claras y bien rescato el excelente mensaje del señor jefe de la escuela de que queremos poner a la policía en la etapa de la de la leonera argentina de hoy también exigir que los jueces y que los que caen tengan la política también vean las cosas que están haciendo mal cambien la organización del poder judicial que tienen y que le den a la comunidad la serenidad y la paz que todos están buscando hoy estamos terminando la etapa cuando están jóvenes y los jóvenes regresamos ser policía bien lo decía que no es de esas profesiones que uno toma por descarga ni que toma porque pasó por una esquina y le gustó el color de la mañez ser policía es una forma de vivir es una forma de revolver a la sociedad y de garantizar a la sociedad cosas que la sociedad no se suena no puede ser policía es elegir como se haciende una manera de vivir que tiene muchas cosas buenas pero que también tiene grandes y grandes yo por eso a estos jóvenes que en su brazo tienen un escudo ese escudo de la policía de los negros tiene dos palabras que nosotros queremos que no sean solamente un escudo y que esas palabras toda la policía las sienta y las interprete y las pides soporta y abte soportar y abtenerse soportar las injusticias soportar la violencia soportar las ingratitudes soportar la falta de conocimiento pero obtenerse del uso del pedido de la fuerza obtenerse de la violencia por las personas desarmadas obtenerse de violar la ley y obtenerse fundamentalmente de deshonrar el uniforme este uniforme es la presencia la cara la imagen no solo de la policía de la violencia es la presencia del Estado de ese Estado que nos representa a todos podremos cometer errores a veces podremos llegar más temprano más tarde lo que no podemos hacer es deshonrar el uniforme y no se deshonra el uniforme de dos maneras siendo honesto y respetando la paz siendo honesto como somos todos siendo honesto desde la moral y siendo honesto desde la propiedad de la humanidad nunca un policía puede estar deshoso como la que nunca un policía puede estar nunca puede estar de nosotros con los delincuentes nunca puede apañar un violador nunca puede darle lo mismo el ataque o el agrario ahora nos queda un y esto es el uniforme y esto es la policía sabemos que hemos tenido y sabemos que tenemos poder pocos gracias a Dios muy pocos integrantes de la fuerza que cometen o que se equivoca y deshonra el uniforme y deshonra la renta vamos a ir a ser nosotros no toleramos el principio de la educación nos manejamos en un marco jurídico ese marco jurídico es el respeto por la ley el primero que respeta la ley es el Estado el primero que respeta la ley es la policía por eso que a estas jóvenes que han elegido a la policía por su forma de vida siéntanse ustedes que han elegido una vocación que tienen una vocación que han elegido una carrera que seguramente les llevará muchos dólares de cabeza pero fundamentalmente los hará sentir bien con ustedes mismos porque ser policía es cuidar a los todos ser policía es ayudar al que necesita la presencia del Estado ser policía es a veces muchas veces arriesgar su propia vida para que la familia sea feliz y para que estemos los religiosos en paz entonces si tomar una decisión de arriesgar su vida por el otro se ha dado un paso de mucho sacrificio y de mucho valor si esos pasos se han tratado den el paso más importante de su vida sin ganar que hicieron esto porque eso lo hará es decir y eso lo hará por el otro uno de los son la libertad de su vida y ellos se han ayudado de su vida no lo hará sino la libertad de su vida y que ya